Hola a todos, hoy os voy a poner una cena, pero esta cena también sirve para los días de navidad, como apelitivo ya que falta poco para navidad, pues poco a poco iré subiendo cositas, tanto dulces como saladas bueno, os voy a hacer huevos rellenos, unos huevos más fáciles e imposibles y con ingredientes que siempre tenemos en casa voy a decir a los ingredientes bueno, pues aquí están los ingredientes que voy a utilizar para hacer los huevos rellenos aquí tengo 6 huevos y aquí tengo 3 latas de atún, por cada 2 huevos una lata de atún unos palitos de surimi o palitos de cangrejo y mayonesa, que podéis hacerla vosotros o podéis comprarla, la mía es comprada esto para hacer el relleno de los huevos y aquí tengo una hojita de lechuga y una oliva para decorarlo una vez que lo tengamos hecho bueno, vamos a empezar a mezclarlo todo bueno, pues vamos a empezar a partir los huevos por la mitad y ponemos la yema en el bol donde vamos a hacer la mezcla así, hasta partirlos todo bueno, ya he partido todos los huevos, las claras las reservo en un plato y las yemas las dejo en el bol donde lo vamos a amasar todo he reservado 2 yemas para después decorarlo y ahora vamos a partir los palitos de surimi en trocicos pequeñicos lo partimos y lo echamos a la fuente donde vamos a hacer la masa bueno, pues ya lo dejamos así, bien partido y lo dejo y lo reservo a ver pues y ya aquí tenemos las yemas que las voy a machacar las machaco un poco le voy a añadir el atún en aceite de girosol lo he escurriado bien como os he dicho, 3 latas para los 6 huevos todo bien mezclado el atún bien machacado yo os lo voy a hacer con mayonesa pero algunas veces también en vez de mayonesa le pongo tomate frito a la mezcla esta también está muy bueno pero hoy os lo hago así bueno, una vez que ya esté todo bien molido le voy a poner los palitos de surimi y lo mezclamos todo bien una vez que ya hemos mezclado el atún la yema del huevo y los palitos le voy a poner un poquito de sal que en los ingredientes se me ha olvidado deciros que también necesitamos un poquito de sal tampoco mucho porque el atún lleva sal pero un poco para que no se quede soso y le vamos a poner la mayonesa ya por encima por dentro a la masa y mezclamos bien bueno, pues ya tenemos todo mezclado he puesto 4 o 5 cucharadas de mayonesa pero esto es opcional según la cantidad que vais a hacer bueno, y ahora lo vamos a reservar y en la tabla vamos a picar en trocitos pequeñitos la lechuga que va a ser para decorar la bandeja donde los vamos a poner porque los huevos como tienen el culo así que se balancea se mueven entonces la vamos a poner en una base de lechuga para que se queden quietos y no se muevan vale, voy a partir la lechuga y ahora seguimos bueno, pues ya tenemos la lechuga partida y ahora en la bandeja donde la vamos a servir la vamos a poner extendida como base esto va a ser para decorar un poquito para que los huevos pues no se muevan vale y ya empezamos a rellenar los huevos bueno, pues vamos a empezar a rellenar los huevos lo rellenamos el agujerico bien y le ponemos el copete así y lo vamos poniendo ahí encima de la lechuga esto es un aperitivo súper económico y muy fácil de hacer y rico no tiene por qué ser porque sea navidad una comida cara esto puede servir como uno de los de aperitivos de los aperitivos que pongamos así bueno, voy a seguir rellenándolos todos y ahora continuamos bueno, pues una vez que ya están todos rellenos vamos a empezar a decorarlos con un rallador y vamos poniendo la yema del huevo por encima bueno, pues una vez que ya le hemos puesto por encima la yema del huevo entonces ya lo decoramos con una oliva vamos poniendo la oliva así cada uno que lo decore como quiera o con una anchoa o con un poquito de pimiento morrón como queráis yo mirad así que también está bien bonito listo pues mirad que bonicos y están buenísimos mirad que bonicos han quedado como digo o para cenar o como entrante o aperitivo para estos días de navidad no tienen por qué ser carabineros ni tienen que ser cosa cara con unos huevos rellenos uno de los de los aperitivos que tomemos unos huevos rellenos quedamos de maravilla bueno pues espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo Intercomarcal Televisión Pera tú Pera tots